Ha mucho gusto estar hoy iniciando el ciclo escolar con más de un millón de alumnos desde preescolar hasta educación media superior y de estos cerca de medio millón de alumnos de las escuelas institucionales. Gracias a los apoyos que hoy da la federación y se ha sumado el estado y el municipio, tenemos la forma de brindar apoyo en el 100% del alumnado va a recibir el apoyo de útiles escolares y mochila y 50 mil paquetes de uniformes para los municipios con mayor vulnerabilidad. Gracias a la participación federal y el estado se están distribuyendo más de 231 mil becas a estos alumnos con un monto de más de mil millones de pesos. Y hoy tenemos el gusto de decirle que el 100% de los libros escolares gratuitos que equivalen a tres millones y medio de estos libros ya se encuentran distribuidos en todas nuestras escuelas para que inicie este ciclo escolar. También agradecerle el apoyo a lo largo de toda la formación profesional y decirle que en Tamaulipas las escuelas y las universidades Benito Juárez están funcionando, que tenemos tres carreras que se están aplicando y ya están en trámite de titulación. La primera generación de esta escuela Benito Juárez aquí en San Fernando de la carrera de ingeniería ambiental sustentable y dos nuevas carreras que están relacionadas con el área de la salud para seguir impulsando este gran proceso de mejora de los sistemas de salud de nuestra nación. Así es que estamos aquí acompañados de autoridades municipales, autoridades educativas, representantes sindicales del magisterio y el gabinete del gobierno del estado para iniciar con entusiasmo y apoyo irrestricto a la nueva escuela mexicana. Porque en Tamaulipas, señor presidente, estamos convencidos que para transformar necesitamos educar, educar y continuar con la educación. Lo abrazamos con mucho afecto y ya lo extrañamos por acá, por las tierras tamaulipecas. Gusto en saludarlo. Muchas gracias, gobernador Américo.